Agentes de la Fiscalía General lograron la detención de tres hombres que presuntamente participaron en el robo de mercancía de una empresa fabricante de computadoras valuada en 4 millones de pesos. Los señalados son Héctor Miguel Álvarez Ramírez de 18 años y quien también se hace llamar como Miguel Álvarez Rodríguez, Óscar Daniel Arriaga Villanueva de 26 años, quien también se hace llamar Daniel Barriga Villanueva y Jorge Jiménez Araiza o Jorge García Araiza de 22 años. Luego de las primeras investigaciones, los agentes de la Fiscalía pudieron asegurar que Álvarez Ramírez laburaba como guardia de seguridad en una empresa fabricante de computadoras ubicada en la calle Francisco de Quevedo, en la colonia Arcos Vallarta, municipio de Guadalajara. El 28 de abril llegaron alrededor de cuatro objetos a este lugar y Álvarez Ramírez les abrió la puerta de ingreso. Dos de ellos supuestamente lo amagaron con un arma de fuego. El personal que en ese momento se encontraba en la empresa y golpearon a Álvarez Ramírez para que no sospecharan de que éste estaba coludido. Arrega Villanueva y Barriga Villanueva se encargaron de subir un cargamento de computadoras terminadas, una camioneta Chevrolet de color blanco y verde con placas del estado de Jalisco. Y se llevaron el cargamento a una finca ubicada en la carretera Saltillo, en la colonia Villas de Guadalupe, en el municipio de Zapopan. Luego de las investigaciones, este grupo fue detenido y puesto a disposición de un juez con sede en Puente Grande. Para Milenio Noticias, informó Jorge Martínez.